Pues de perro lo voy a amarrar Ya me tenían la respuesta El guate en la mesa me vine a topar Yo fui manejada a la mesa, miren ese pendejo Y la audiencia accionar Pero no me dio jamás Le contestó un R15 Y esos proyectiles se convivinar Es karma, viene y se va También se escucha volar Es R15, descansa La tierra o el falso se puede escapar ¡Veis el motherfucker! ¡No! No, wey, me voy a sacar la plata No, estamos dracos We're fucking drunk, wey ¡Pero me dio el puto Juana! ¡Eh, pinche Juana! ¡Es que voy a la vida, yo no quiero decir que la vida! ¡Eh, y me haces pío el puto! ¡Igual yo también lo hice así! Es que aquí me viven a pegar Y si me das la plata lo mejor Pero... …buye, no se ¡Pero me he垂ано! ¡Pero soy masivo y chape plumpo! ¡Pero me he echado! Ni imprudentes ni tampoco soy lejado Lo principal y lo primero es la familia Tienes que verlo siempre bien con la bonita El diablo sabe lo que lo haces Mi parecita que herida sabe lo que yo la quiero El que por favor también conoce es la vida Los malos también da mucha alegría Nunca me miro con los placeres Los excesos son mi muerte La música y las mujeres Por mis amigos y mi equipo ando jugando Máximo grado y la banda me están tocando Me miran paseando en un buen carro Mi super de oro rameado siempre cargo por un lado El de mi ser puta la dulce Que lleva a mis compas chores Puro Máximo grado y a mí ¡Ay, cuándo es puta madre! ¡Mucho conté! Soy un amo a veces te gusta mucho pasearme Me pierdo a ratos la ropa de desestresarme Son muchas historias pa' contarles Cuando me pisco, me queso y cuando la bolsa lograste Por Mexicana y por Ticón y por Vallarta Que han conozcamos más allá en la pacientata ¡Vamos al palo, güey! ¡Vamos al palo! Con las palmas pichando con la privada El sol me avisa cuando me da la mañana Estando águilas también de las bucanas Me gusta el mejor también el sol que es de Cullich Yo voy a bajar a la frontera mexicana Con las camisas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada palabra y cada hecho me ha respaldado No soy mansito y tampoco la hago de bravo Siempre manejo la inteligencia y no me enredo ¡Ay, la vida!